¡Diego! ¡Está aquí! Nosotros somos... Los Televiajeros Así es, mi nombre es Diego y estamos aquí en Caracol Internacional, el programa Travesía contándoles y disfrutando junto a ustedes todas las historias que tenemos para contarles de todos nuestros viajes alrededor del mundo Yo soy Irma Luz y desde ahora los vamos a estar acompañando para que ustedes disfruten con nosotros todas nuestras experiencias Hoy desde la ciudad de Bogotá Vamos a disfrutar, por supuesto, la Semana Danesa hasta el 10 de abril Para que ustedes conozcan todo acerca de la cultura de Dinamarca ¡Vamos! Seguimos disfrutando de esta Semana Danesa aquí en Bogotá, Colombia Nos encontramos con una chef experimentadísima Una persona que sabe todo de la gastronomía danesa Y nos está por contar, digamos, cuáles son los detalles Con Camila Seidler ¿Cómo estás Camila? Bienvenida Muy bien, gracias, gracias Una alegría estar aquí en Colombia No, un placer, un placer que estés aquí con nosotros en Travesía, en Televiajeros Y por supuesto, bueno, contarnos qué nos vas a preparar hoy, esta tarde Hoy vamos a preparar un poco de lo que es, digamos, la emblema de la gastronomía danesa Sí Lo que empezó con como la comida de la gente pobre Que era un pan con lo que había Sí Si había un poquito de pescado, si había un poco de carne Bueno, y preguntarte, por supuesto, cuál es la similitud entre la gastronomía colombiana y la gastronomía danesa Yo creo que repetimos muchos productos El mundo hoy día está tan globalizado Pero también, digamos, el aprecio por su tierra Tenemos, bueno, en Colombia tantas cocinas regionales Que cada uno es muy distinto y maravilloso Dinamarca, somos un país chiquito Cinco, seis millones de personas Así que no hay tanta diferencia dentro del país Pero papitas, el pescado, para mí un poco la frescura Un poco la cocina de tradición Que son las sopas, los guisos y todo eso Se encuentra todo lo mismo ingrediente Llego a Copenhague Ya Y digo, quiero comer este plato ¿Cuál no me debe faltar en esa mesa? Lo que vamos a preparar hoy Excelente, ¿lo vemos juntos entonces? Claro, claro Te agradezco Camil Bueno Seguimos disfrutando aquí en Caracol Internacional En Travesía, en Televiajeros Nuestra Semana Danesa Una de tantas historias que tenemos Para contarles en nuestra sección ¡Suscríbete! 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 Hola chicos, estamos ahora con el embajador de Dinamarca en Colombia Quien nos va a contar ¿Qué tiene Dinamarca para ofrecer en esta Semana Danesa Para todos los interesados? Bueno, hola chicos Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas Tenemos el centro andino Lleno de empresas danesas Que está haciendo varias actividades Entonces, para la gente Va a conocer mucho a Dinamarca Hacemos esto Yo recuerdo el primer dos años Que yo he estado aquí La gente dice O tiene un proverbio Que dice ¡Ay! Este es co-Dinamarca No es Dinamarca Ahora tenemos La oportunidad de mostrar ¿Qué es Dinamarca? Y ¿Qué podemos presentar aquí? Perfecto Ahora, Lars, cuéntanos ¿Cuál es la característica similar Que tiene Colombia de Dinamarca Y Dinamarca de Colombia? ¿Las características de los dos países? Sí Bueno, la característica de Dinamarca Se puede ver aquí Que tenemos muchas empresas Que están muy activas en Colombia Tenemos mucha amistad con Colombia Mucha cooperación con Colombia Y claro, también Ojalá que más colombianos Van a visitar Dinamarca Después de esta Semana Danesa Claro que sí Y además que nosotros Estaremos pronto desde Dinamarca Ahora usted desde la ciudad de Bogotá Y nosotros pronto desde Dinamarca Mostrándole a ustedes todas las bellezas Y todas las similitudes Que tenemos con nuestro país Un beso Un beso Bueno, y nosotros nos despedimos Desde el stand de Fritz Hansen Una empresa que se dedica Al diseño de movilidad Una empresa que tiene casi 150 años Aquí en el shopping andino En Bogotá Y se dedica Al diseño de muebles Icónicos de los años 50 y 60 Hemos disfrutado muchísimo Esta Semana Danesa Y los invitamos A que se acerquen Ya que quedan muchos días Para disfrutar de ella Y por supuesto Hemos comido Conversado Con muchísimas personalidades De Dinamarca Jugado Hemos jugado muchísimo Nos divertimos Y bueno, los invitamos Claro que sí Los invitamos a que vengan todos Al centro comercial andino En la ciudad de Bogotá Y muy pronto nos vemos en Dinamarca ¿A Dinamarca? Claro que sí ¿Y va el cámara también? El cámara también va Excelente Entonces vamos a seguir compartiendo Y disfrutando de todas esas historias Aquí en Televiajeros En el programa Travesía A través de Caracol Internacional Vamos a comer Vamos a viajar Vamos a jugar Armo la maleta otra vez Claro que sí Esa es una buena idea Así que chicos Los invitamos a que vengan todos Al centro comercial andino A conocer de la Semana Danesa Nos vemos muy pronto en Dinamarca Para que disfruten con nosotros Chao Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!